Hola amigas, ¿cómo están? Hoy les traigo un video diferente Disculpen mi facha Sin maquillaje, sin nada Pero no importa Pues acabo de terminar mis ejercicios Y pues ni modo, que ande pintada Ande maquillada también haciendo mis ejercicios Pues no Este Pero Les traigo a compartir un nuevo video, ¿ok? Pues solamente les quiero Compartir que estoy En un reto de bajar de peso Por ahorita lo estoy haciendo nada más Solo por un mes Aunque después de ese mes Primero Dios, pues tengo que seguir, ¿verdad? Pero mi meta Es ahorita terminar un mes Empecé a hacer mi dieta Ya les diré Mi dieta la empecé a hacer Aquí la tengo anotada El 16 de este mes El 16 de octubre Empecé mi dieta No había hecho video acerca de este Pues empecé pesando Creo, bueno Yo no me pesé Le voy a ser sincera Yo no me pesé Al 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 empezar mi dieta No me quise pesar Porque Yo creo que Estaba Como en 155 Libras Este No me quise pesar Y empecé El reto también De cero azúcar Con mi amiga Nancy Que Ella tiene un canal Ella ha perdido Mucho, mucho peso Tiene un cuerpo Muy bonito Le voy a dejar Le voy a dejar el link Para que vayan a checar Su video La verdad que Al ver el video De ella Pues me Me animó a mi A seguir A decir Pues tengo que Tengo que Aparte que Primeramente uno Pues lo tiene que hacer Por salud ¿Verdad? Ya pues Pues segundo Pues también Para verse uno Mejor Para sentirse mejor Ok Empecé Mi dieta Como les digo Octubre 16 Y La de Cero azúcar Empecé El 17 La verdad Este del Cero azúcar Yo lo estoy haciendo Pero es por Demasi Digamos Uno no coma Aunque sea Poquita azúcar Porque Yo siempre tomo Mi leche Y mi cereal Por las noches Eso es lo que Estoy cenando Desde las 5 5 y media Yo ceno Mi cereal Estoy cenando Ahorita El cereal De la especial Cake Y Ceno ese A partir De las 5 5 y media Estoy cenando eso Y es pues Por demás Que el cereal Pues no lleve Un poco de azúcar También Solo que tal vez Me imagino yo Que lleve En menos cantidad Que los otros cereales Y estoy tomando Mi leche Pues que también Lleva su Poco de azúcar También Pero no es mucha Así que De 0 Cero azúcar Pues tampoco Pero he dejado Lo que son Carbohidratos He dejado Lo que es pan He dejado Lo que son Los jugos Yo casi no sé De tomar mucho Eso más que Solo los fines De semana Pero Pero ahora Tampoco Ni los fines De semana Estoy tomando Un poco Más de agua Más agua Más agua Me cuesta Tomar mucha agua Pero Lo estoy haciendo Estoy comiendo Lo que son Verduras O sea Vegetales Lo que son Pechucas De pollo Nada de grasa Si como huevo Lo como Nada más Solo las claras Y Que más Que más Más que todo Eso lo hago En el desayuno Que como Digamos Huevo Y mi Huevo con tomate Chile Cebolla Todo lo que a ustedes Les guste Yo como eso En el desayuno Sin pan Sin nada A veces Lo que hago Nada más Es cocer Lo que son Lentejas Y pues eso Me como El huevo Con las lentejas No le pongo aceite No le pongo Nada A las lentejas Más que solo Un poquito de sal Aunque yo sé Que la sal Es mala también Porque retiene líquidos Pero Le he hecho Tantita sal Nada más Solo para que le dé Un poco de gusto Para no comérmelo Fea Porque Tampoco Este Pero no No estoy dejando No me estoy matando De comer Siento que como bien Me como Como pescado Lo que son Nada más Carnes blancas Este También Antes De tomarme Un vaso de agua En la mañana Antes de comer En la mañana O sea Se puede decir En ayunas Yo me tomo Mi vaso De avena Ese vaso De avena A mi me sustenta Toda la mañana No siento hambre Nada más Me como esa Y me la como Miren Aquí tengo Mi vasito De avena Que me comí Porque me tomé En la mañana Y me como Lo que son Las hojuelitas Que quedan Esas me las como Pues esas me sustenta Ya como a las 11 De la mañana Yo ya empiezo A sentir hambre Ya me hago Mi jugo A veces me hago A veces me hago Mi jugo De lo que es Lechuga Le pongo Lechuga Le pongo Brocoli Le pongo Espinaca Le pongo agua Le pueden poner Fresas Le pueden poner Piña Alguna fruta Que ustedes quieran Y pues eso Me lo tomo A veces En mediodía O si no En mediodía También me hago Mi pescadito Con lo que sea Ya sea Con una ensalada Como mi pollo Asadito No frito No nada O bajo el horno Como sea Que no lleve grasa Mi pechuga De pollo ¿Verdad? O me hago Alguna sopita De verduras También Con pollo Que lleva La pechuga Pues eso es lo que yo Estoy haciendo ahorita Estoy comiendo Bastante sano Estoy haciendo Mi rutina De ejercicios Que son de 35 A 40 minutos O de 30 A 40 minutos Que es la de Insanity La estoy empezando a hacer Ya llevo con esta Les diré Cuantos días llevo La empecé a hacer Siempre el mismo 16 Llevo 11 días Haciendo Insanity Y pues Yo les diré Que me siento bien Me siento bastante Bastante bien Por las tardes También me hago La rutina De Para los glúteos Que este Claudia Molina Son 25 repeticiones Por cada pierna Son 4 veces Que uno Lo tiene que hacer Y pues 4 repeticiones Y las tienes que hacer 25 veces Ok Cada pierna Y pero son O sea Serían 200 200 200 200 ejercicios De ese Este Y pues ya chicas Nada más Eso es lo que estoy haciendo Les digo que Pues con la Esta De la El reto de cero azúcar Pues como les digo No como nada de pan No como nada de cookie No como nada de dulce No como nada de jugos Nada No me hace falta Nada de eso Porque No estoy acostumbrada A comer pan dulce No estoy acostumbrada A comer mucho dulce No estoy acostumbrada A comer A tomar jugos No Pues no me ha hecho Tan difícil Lo único que si Lo que me gusta Es el café Mucho mucho el café Pero Llevo desde esa vez No tomando café Me da la tentación Pero no Mejor me tomo Mi vaso de leche Cuando tengo necesidad Y cuando tengo ganas De comer algo dulce Porque a veces El cuerpo lo necesita Y lo quiere Pues me como un pedazo De lo que es Alguna fruta Ya sea Una uva Dos uvas Tres uvas Porque no soy mucho De comer mucha fruta Tampoco Pero hoy si lo estoy haciendo Y pues me siento También Llenita cuando lo hago O me como Algún pedazo de melón Que es lo que más Me gusta comer O sea La cosa es No dejar de comer Chicas No dejar de comer Y comer lo que a uno Pues más 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 le agrada Porque es cierto Yo creo que Lo que es el melón Y la uva Tiene demasiada azúcar Pero En cantidades Si es Pienso yo Que te va a ser mal Pero si lo comes Tienes dos Cinco uvitas Un pedazo de melón Para que te saci Y te quite la cosa De querer comer azúcar Pues pienso que está bien Pues no soy ninguna No soy ninguna Doctora para estarle diciendo Nada de esto ¿Verdad? Pero Cuando ustedes se vayan a poner También En hacer ejercicio Pues también Tienen que checarse Revisarse Que los ejercicios Que están haciendo Pues también Les caen bien Pues la verdad Yo nunca he tenido Problemas Con cualquier ejercicio Que hago O con cualquier dieta Que hago Nunca he tenido problemas Y pues mi doctora También ya me dijo Que me tengo que Tengo que bajar de peso Porque no estoy En el peso adecuado Y pues este Pero cada cosa Pues que ustedes Hagan suerte Chicas suerte Si con mucho cuidado También ¿Ok? Y todo Háganlo Con precaución Que primero Es su salud Y pues Esto es lo que yo 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 estoy haciendo Espero Y pues ustedes No les digo Que hagan lo mismo Pero es algo Lo que les estoy compartiendo Es lo que yo estoy haciendo Como yo lo estoy haciendo ¿Verdad? También les dejaré Aquí abajo En la cajita de información Les dejaré el link Para que pasen A ver los videos De Nancy Para que vean Como ella Ha bajado Ha logrado Bajar de peso ¿Ok? Y todo lo que ella Sigue haciendo Se animen chicas Porque también Como les digo Primero es la salud De uno Y luego pues Ya verse mejor También Creo que a uno Lo hace sentir bien Y pues Como les digo Chicas Yo Yo las apoyo Para que ustedes También Yo sé que ustedes También pueden ¿Ok? Así que Cuídense Las quiero mucho Y seguimos aquí Y discúlpenme Que no he hecho Video de maquillaje Pero si voy a seguir Haciendo ¿Ok? Besos Bye Bye